A ver, TV Man, ¿qué más tienes que enseñarme? Porque yo sinceramente quiero aprender todo para ser la mejor, enfrentándome a todos los skids de este mundo, planeta, tierra. Ok, muy bien, pues si quieres sobrevivir en este nuevo mundo, vas a necesitar un artefacto que no sé si lo has comprado, y es una mochila cohete, ¿la tienes? La tengo, me la dio justamente TV Woman, de hecho mira, TV Woman me dio eso que tienes ahí atrás, mira, me dio esto, me dio su arma, bueno, me dio una que tenía ahí extra que dice que es antigua, pero que es parecida a la suya. A ver, tengo esta, tengo balas, tengo este así de... ¡Uy, no te quemes! ¿Fuego? Ok, muy bien, no, no, no me quemas. Y tengo un bate así para pegarte, y tengo unas minijarritas así para pegarte, mira así, y ya está, ¿ves? Estoy preparadísima. Vale, 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 perfecto, ok, en cuanto a equipamiento estás de maravilla, muy bien, perfecto todo lo que tienes. Bien, a ver, ahora vamos a pasar con la teoría. Eh, no sé si, a ver, ¿cuál es la mejor forma de derrotar a un Skiddy? La mejor forma de derrotar a un Skiddy es... Yo diría, sí, yo diría que le demos un... un esto, un fierrazo así, pau, 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 en la cabeza. Y nos acercamos así cerca de él, o sea, me acerco y le digo, toma, toma, pa, y ahí le pego. Ok, muy bien, eso es en cuestión de si tendrías algún arma, pero si no tendrías arma, ¿cómo crees que lo podrías derrotar? Ya sé, TV Woman me dijo que cuando intenté no estar tan cerca a ellos porque pueden hacerme daño, entonces desde lejitos puedo dispararle con esta super arma, mira. Ok, muy bien, pero sin ningún arma ni jetpack ni nada de eso, ¿cómo vencerías a un Skiddy? Ya sé, ya sé, los Cameraman siempre les jalan un botoncito que tienen atrás que es como... Bueno, es que los Skiddy son uno inodoro, entonces sí lo jalamos de atrás, ¿eh? Literalmente desaparece la cabeza porque se va por el Dizawi. Exactamente, y se van, mira, ve, aquí lo pongo este y le quito y mira, ¿ves? Oye, TV Man, espérate, antes de que me sigas enseñando más clases de cómo acabar con Skiddy, ¿sabes de qué es momento, TV Man? Es momento de un reto de likes. ¡Sí! ¿Cuántos likes, TV Man? ¡Di muchos, di muchos! ¿Cuántos, cuántos? Eh, eh, tres mil quinientos cincuenta y tres. Likes. Ok, chicos, no se olviden de dejar su like y vamos a llegar a la meta también. Así que suscribanse y dejen su like. Y la palabra del día de hoy va a ser clase, así que si ponen clase en los comentarios les haré un corazoncito. ¡Vamos! Ahora sí, probé ese TV Man, me puedes seguir enseñando. Ok, muy bien, perfecto. Ahora aquí hemos derrotado... Eh, a ver, quiero que me muestres cómo podrías derrotar a este Skiddy que voy a colocar aquí mismo, ¿ok? A ver, a ver, a ver, polo, 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 estoy preparadísima, preparadísima. Muy bien, ahí va. Ok, pero es que... ¡Ay, no! ¡Au! ¡Ay, me lastimó poquito si le di cara a cara! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! Bueno, con el arma lo has hecho bastante bien. Déjame, te tiro esto o cualquier cosa. ¡Gracias! Está perfecto. Ahora, ahora, quiero que lo desactives con el rifle. Ok, preparada. Ahí va, una, dos, tres. ¡Mira, no me hizo nada de daño! ¡Muy, muy, muy, muy bien! ¡Muy bien! Vale, ahora, es que necesito espacio, estoy muy grande, perdón. Estás muy grande. Ahora, quiero que me muestres cómo lo desactivarías sin usar nada, con tus puras manos. Y, ¿cómo lo desactivarías sin usar nada con mis manos? Ok, va. Solo con mis manos. Sí, una, dos, tres. Ahí está. Ahí va el Skibidi, ¿eh? ¡Toma! ¡Comiendo! ¡No, no, no, no! ¡Muy mal, muy mal! ¿Por qué? ¿Qué acabamos de hablar? ¿Qué hacen los cameraman para vencernos? ¡Oh, el inodoro, el inodoro! ¡Sí, cierto! ¡Tengo que darle al botón de atrás! ¡Exacto, exacto! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jale la palanca! ¡Muy bien! ¡Muy, muy, muy bien! ¡Muy, muy, muy, muy bien! Yo creo, Tibi, que con esto ya he pasado la clase o falta uno más. Sí, exactamente. Si tienes todo perfecto, no te olvides de que si son muchos, siempre atacar en equipo. Sí, 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 sí. No te preocupes, Tibi Man. Y nunca, espérate, espérate, espérate. Y nunca, nunca de los nuncas, quitarse la mochila cohete. Ok, la tengo puesta, la tengo puesta. No me la voy a quitar. Muchas gracias por tus enseñanzas, Tibi Man. Tú y Tibi Woman son los mejores. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Huevos! ¡Ay, chicos! ¡Adiós! Tengo el timbre, eh. ¡Adiós! ¡Navidad! ¡Ay, no puedo bajar con esta mochila! Chicos, ya aprendimos un poco de lo que Tibi Man hace para de, bueno, acabar con los Skibris en este mundo todo, todo lleno de Skibris. Así que vamos a prepararnos. Tenemos este fueguito, este fueguito. Y vamos a por el mundo. ¿Qué es eso? ¡Pero, pero, ay, 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 ay! Tengo muchos Skibris acá afuera. ¡No pasa nada! Todo lo que me ha enseñado Tibi Man, todo lo que me ha enseñado Tibi Woman. Los voy a acabar todo, los voy a acabar con todo, los voy a acabar con todo. ¡Tomen! Solo queda uno y va a ser con esta pistola. ¡No, quedan otros dos más! ¡No pasa nada con la pistola! ¡Tomen! ¡Toma tú! ¡Toma! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este último no quiere ser acabado! ¡Este último no quiere ser acabado! ¡Pero no te preocupes que te tiró esto y ahora a ti te acabas! ¡Uf! Chicos, las enseñanzas de Tibi Woman y Tibi Man han sido las mejores. ¡Miren qué fuerte estoy y qué protegida estoy para cualquier Skibri que intenta atacarme! ¡Ay, qué bonito cómo he derrotado a todos! ¡Qué buenas enseñanzas tengo! Ahora sí, chicos, puedo ir por el mundo y por todos lados a salvar a más gente también que encuentre. Bueno, tengo mucho cuidado. ¡Ay, un Skibri todavía por acá! ¿Qué haces aquí tú solo? ¡Ay, ya lo acabé! ¡Ya no hay nadie! ¡Uf! ¡Ok! ¡Ya estoy solita! ¡Ey! ¡Speakerman! ¿Qué haces tú aquí? ¡Ay, Mora! ¡La verdad te estaba buscando! ¡Me estabas buscando! ¡Qué bonita que tienes, Mora! ¡Qué bonita te ves! ¡Uy! ¡Es muy hermosa! ¡Pero no me sorprende! ¡Porque tú eres la más hermosa del pueblo, Mora! ¡La más linda! ¡La más linda! ¡La más tierna! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Estoy hablando! ¡Te digo la verdad, Mora! ¡Te digo la verdad! ¡Claro, chicos! ¡Digan en los comentarios si está como raro! ¡Speakerman! ¡Speakerman! ¡Estás raro! ¡Y además! ¿Qué le pasó a tu cuerpo? ¡Está como algo distinto! Yo creo que la gente de los comentarios te debe decir qué pasó con mi cuerpo, ¿eh? Yo creo que... Bueno, que me lo digan, pero ¿a ti qué te está pasando? ¿Por qué vienes de la nada así todo feliz? Hablándome súper cariñoso, meloso. Es muy hermosa y tierna, Mora. No, 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 no. Algo te pasa a ti, dime qué te está sucediendo, ¿ah? ¿Qué tienes? No es normal que tú me estés hablando todo así, tierno. ¿Cómo que yo qué creo? No sé. ¿Qué crees, Mora? No, 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 no. Mira, Speakerman, recién nos estamos conociendo. No podemos tener algo tan rápido así. Mora, Mora, estás hermosa, Mora. No, ya, explico. No, no, no. Dime qué te ha pasado. Dime, dime qué tienes. ¿Por qué estás así de meloso? ¿De dónde vienes? A ver, ya, ya, cuéntame. ¿De dónde vienes? Ay, la verdad es que estaba caminando por ahí bien feliz y un mago me tiró algo. Y ahora como que me siento un poco raro. Como que... Oh, no, no. Puede ser, no puede ser. El mago te infectó. ¡No, no, chicos! El Speakerman tiene un crush en mí por culpa del mago en Minecraft. ¡Ayuda!